Al menos 40 extranjeros dados de baja han presentado denuncias. El ejército de Estados Unidos comenzó a dar de baja a algunos inmigrantes que se enlistaron con promesas de que su servicio los llevaría a obtener la ciudadanía estadounidense, según un informe publicado por Jufsot, abogados que representan a por lo menos 40 personas incorporadas a través de un programa destinado a atraer a los reclutas talentosos, aquellos con un lenguaje adicional o habilidades médicas, dicen que sus clientes han sido dados de alta o que su estado militar ha sido puesto en duda en los últimos días. Algunos dijeron a A.P. que no se les dio ninguna razón por la cual los despidos se llevaron a cabo, mientras que otros dijeron que los vínculos con familiares que viven en el extranjero los llevaron a ser etiquetados como riesgos de seguridad. Tanto el Pentágono como el ejército declinaron comentar a A.P. De ser cierta, la medida sería la última señal del esfuerzo de gobierno de Donald Trump para limitar el acceso a la inmigración bajo su política de tolerancia cero, que ha incluido separación de familias en la frontera con México, y la prohibición de entrar a ciudadanos de varias naciones de mayoría musulmana. Durante años, inmigrantes calificados pudieron enlistarse bajo el programa de acceso militar M.A.V.N.I. y obtener lo que el presidente George W. Bush llamó «naturalización expresa» para su servicio, siempre que no cometiesen faltas en el ejército. El Pentágono suspendió M.A.V.N.I. el otoño pasado y canceló los contratos para cientos de reclutas en medio de las críticas de que el programa se había vuelto demasiado difícil de navegar debido a revisiones de antecedentes cada vez más detalladas. Muchos fueron reclutados para cubrir puestos que requieren experiencia médica, incluidos dentistas de la Reserva del Ejército, o habilidades lingüísticas específicas, como el mandarín y el ruso, según The Washington Post. Al menos uno de los afectados, Lucas Calixto, entabló una demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Colombia, diciendo que sirvió durante más de dos años antes de que lo echaran sin miramientos, incluso después de haber ganado recientemente un ascenso de rango. «Esta decisión debe revertirse ahora, por el bien de nuestros militares, para demostrar que Estados Unidos cumple su palabra y defiende los mismos valores que pretendemos representar», dijo el republicano gobernador de Ohio, John Kasich, en un comunicado vía Twitter. «Recordó además a generaciones de inmigrantes que habían servido en las fuerzas armadas que impulsaron nuestras filas militares y defendieron nuestros valores. «The Trump administration is discouraging and breaking promises to immigrants willing to do what the draft the dear-in-chief was not willing to do, risk their lives serving in our armed forces». Sunful.https2.t.co.flof9 nl.d.tm.ananabarro.ananabarro.Juli5-2018 Ministro apostólico que apoyó a Trump ahora enfrenta la deportación. 6 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 Ice detiene a padre frente a sus hijas en I. 6 de julio de 2018 Las 5 mejores fajas Leonisa con costura invisible que no. 14 de julio de 2018 Pens con Trump Nunca aboliremos Ice 6 de julio de 2018 Las mejores 4 ampolletas de placenta para devolverle la salud a tu cabello 3 de julio de 2018 No sabían lo que era ver la luz del día. 15 de julio de 2018 Los 8 mejores rosarios para las personas católicas 3 de julio de 2018 Puedo solicitar la visa U si fui víctima de un crimen hace 7 años 7 de julio de 2018 Los mejores 5 cubridores de sofás de tela para protegerlos 3 de julio de 2018 Pentágono aún procesa solicitudes de programa que da acceso a ciudadanía. 6 de julio de 2018 Inmedin, la mejor fórmula anti-edad en tabletas 3 de julio de 2018 Juez pide al gobierno la lista de niños separados de 7 de julio de 2018 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 U si se ajusta políticas para referir casos de inmigrantes a Ice 6 de julio de 2018